Ay, el vicio de amarte es malo Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi no me importa besar tus lindos labios Pero que dicen que tu amor es un veneno muy malo Mas a mi me hace falta aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan seguir enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer mi amor tu te has robado Recuerda que yo muera por culpa de tu boca Por la que te llevo dentro de mi y mi alma me destroza Quiero perderme contigo El vicio de tus labios Ven, ven 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 No, 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 no. ¡Mamá! ¡Cuántas mujeres lindas! Anda, ay, como dice Si bebes y fumas, esa es tu vida Y dale otra vez, ay, mamá Ay, no me importa si bebes y fumas, esa es tu vida Ay, pégame tu vicio, nena, el vicio de tu lado Ven, pégame tu vicio, baby, el vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los aros que matan Ay, no me importa Pégame tu vicio, nena, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, baby, el vicio de tus labios Pégamelo 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 Oh, no, 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 oh, 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 oh Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión Pégame tu visión, mami, pégame tu visión El bicho de tus labios Pero no me importa si eres una perdida Y que si ves y fumas es en tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu visión ¡Cuánta mujer es linda! ¡Cuánta mujer es linda! ¡Cuánta mujer es linda! ¡Cuánta mujer es linda!